Bienvenido al Metro y gracias por usar nuestro sistema de transporte. Nuestra primera prioridad es su seguridad, así que permítanos hablar un minuto acerca de lo que usted debe de hacer en caso de una emergencia que involucre fuego o humo. Los trenes del Metro son movidos por una fuerte corriente eléctrica transmitida a través del tercer riel. Por lo tanto, es como ver pequeños arcos eléctricos y pequeñas cantidades de humo provenientes de la pista de rieles. Pero si usted ve fuego o una gran cantidad de humo, esto significa que es tiempo de actuar. Si usted está en una estación, aléjese de la plataforma y camine hacia la salida más cercana. Los empleados del Metro y el personal de emergencia le indicarán cuando usted podría regresar a la estación. Si usted se encuentra a bordo de un tren, notifíquele al operador a través del intercomunicador ubicado al final del vagón del tren. Por una sola vez, presione y suelte el botón rojo. Espere hasta que el operador responda y entonces puede usted comenzar a hablar. No mantenga el botón rojo presionado porque esto evitará que el operador le pueda escuchar. Sigue las instrucciones del operador y manténgase en calma. El operador del tren está en contacto permanente con el centro de operaciones del Metro y mantendrá informado a los pasajeros de la evolución de la situación de emergencia. Si usted no se encuentra en una situación de peligro, usted se encontrará más seguro dentro del tren. Si es necesario, cuando el tren se detiene, usted puede usar las puertas de atrás del vagón para moverse a otro vagón. Si usted necesita salir del tren, siga las instrucciones del operador o del personal de emergencia. Hay seis puertas en cada vagón del tren, tres en cada lado. Las puertas de emergencia están ubicadas en el centro de cada vagón y están marcadas con un aviso de salida. Para abrir una puerta de emergencia, levante la cubierta donde se encuentra una palanca de color rojo. Observará que un cable se rompe. Tire de la palanca hacia abajo y ahora proceda a deslizar la puerta izquierda para abrirla manualmente. Asegúrese de abrir la puerta del lado correcto del tren. Si se encuentra dentro de un túnel, usted debe seleccionar la puerta del lado donde haya más iluminación. A nivel de la superficie, use la salida del lado derecho cuando se encuentra viendo hacia adelante. En una vía elevada, use la salida del lado con la pasarela. Debido a que la potencia eléctrica llega al tren a través de un riel, es muy importante que usted espere al personal de emergencia para ayudarlo a salir del tren. Siga a este personal a la estación más cercana o salida de emergencia. Tenga cuidado al caminar sobre la pasarela de emergencia y evite tocar ninguna de las partes bajo los vagones del tren ni el tercer riel porque estos podrían estar electrificados. Por su seguridad, nunca cruce la pista de rieles. Los avisos con información en caso de emergencia están localizados cerca de las puertas centrales en cada vagón, sirviendo como un recordatorio diario de los pasos a seguir y como una guía para los pasajeros. En nombre de todo el personal del Metro, gracias por su atención y venido a bordo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!